Cada palabra, soy el lenguaje, tú eres mi lenguaje, cada palabra nombre el universo que nos distancia. La palabra verano arrastra cascabeles y sin pronuncio agosto surgen los pinares. Y Andalucía se escribe con palabras de cuerda. Yo soy la voz, tengo el lenguaje y cuando digo brea cantan los marineros. De unos hermanos fieles como la misma sangre y una casa que huele cada vez que entro en ella a las húmedas manos de la melancolía. Confieso que he nacido donde hubiera elegido por encima de todo cada vez que nací. Bravo.